Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, mis amigos. Y bueno, yo acá por el barrio Pedro Joaquín Chamorro, uno de los barrios que transito bastante en el centro de Managua. Y bueno, muchas personas dirán, ¿por qué paso por este sector? Bueno, les voy a decir, siempre que voy para el sector, ya sea para el mercado oriental, por el sector de la brisa, por el malecón, pues prefiero venirme por este lado. ¿Por qué? Porque así me evito bastante las paradas de los semáforos. Y muchas veces el tráfico se encuentra súper pesado. Es por eso que tomo este atajo. Y espero que ustedes también, pues, lo conozcan y aprendan a venir por este lugar. Sí les voy a decir, a veces de repente, pues, te puedes encontrar pequeños jugando en las calles por la tarde. Recuerde que estas casitas están a la orilla de las calles, no tienen patio, generalmente estas casas, con costo una acera. Algunos terrenos sí son grandes, mayormente la gente las construye y no deja espacio a veces para que jueguen los pequeños. Entonces, igual hay que tener mucho cuidado por los pequeños que de repente en la tarde se encuentran afuera jugando. También muchas personas que tienen caponera, no tienen quizás, o no meten a caponera. Te puedes encontrar hasta gallinas, están los perritos en la calle, amigos. Vean ustedes, por lo menos, ese vehículo, vean, la gente cruzando las calles de un lado al otro. Y esto se ve también porque hay ventas, lo que le llamamos nosotros aquí pulpería. Que son pequeñas bodegas. Ustedes le llaman bodega en los Estados Unidos. Los que están en Estados Unidos, no sé cómo le dirán. Pero he escuchado a algunos amigos que me hablan de bodega. Vean, y en este sector de este barrio, quiero decir algo. Hay personas que a veces comentan y dicen que solo visitamos lugares preciosos, lugares bonitos. Como este en Alto de Santo Domingo. ¿Por qué no te vas a los barrios humildes y mostras tal cual? Es Nicaragua. Ese fue uno de los comentarios que miré y yo digo, ¿será que esta persona no ve los videos que hacemos? O solo ve el video que le conviene comentar. Entonces yo le quiero decir que acá en Canal Nicaragüense, pues grabamos material en todos los lugares. En todos los barrios de Managua. Y no somos de los que cortamos los videos. No somos de los que, si vemos alguna basura en las calles, la quitamos. Este canal, pues siempre ha mostrado Nicaragua como es, sus calles como son. No solo nos vamos a los parquecitos bonitos de Masaya. Hemos grabado todos los lugares amigos. Así es que una vez más hago este video. Para dejar en claro que en este es su canal nicaragüense. Grabamos los lugares tal y como son mis amigos. Esa es la verdad. Y bueno, así es que yo invito a esos amigos que piensan que solo vamos a Santo Domingo. Si nosotros no vivimos en Santo Domingo. Nosotros vivimos en un barrio humilde, muy sencillo. De Managua. Igualito que este barrio. Así es el barrio en donde yo vivo, mis amigos. Por eso es que yo me manejo en estos barrios. Grabándolos, mostrándolos. Y yo sé que mucha gente que ahora está en Estados Unidos, vivía en estos barrios. Mucha gente que vivía en el barrio, por ejemplo, este barrio llamado Las Torres. Donde hace muchos años, yo recuerdo que tenía como 7 años. Y junto a mi mamá nos cruzábamos un puente a comprar el famoso jabón. Un jabón amarillo, un jabón amarillo. Eso no así me acuerdo. Ese jabón lo usamos para lavar la ropa y también para bañarnos. No sé si muchos se acordarán de esa historia o hace añales. Yo tengo ese recuerdo en mi mente. Cuando venía con mi mamá a este barrio. Y eran casitas más sencillas, más humildes. Gente más pobre que vivía en este lugar. Y pues he visto un cambio sustancial. No les voy a decir que aquí vive toda la gente que es de plata. Pero sí tienen su gente, sus billetitos. Algunos se dedican en este sector a la venta de chatarra. Recogen el cobre, recogen latas de aluminio. Otros vean ustedes como ese señor hace sus tortillitas de maíz. Y mucha gente subsiste en estos barrios muy humildes y sencillos de Nicaragua. Pero honradamente. También aquí queda una zona franca, famosa. Donde fue la pexi. Yo le llamo en este lugar el Galillito. Un lugar que colinda con otro barrio. Acá acabamos de salir del barrio Las Torres. Y pasamos este Galillito para llegar hasta el barrio La Quinta Niña. Así que amigos no crean. No crean que nosotros somos así para nada. En este canal nicaragüense hemos ido a grabar barrios más. Pero más extremos como el barrio Arnoldo Alemán. Fíjense ustedes en ese barrio Arnoldo Alemán. Y me van a decir otra cosa. Me van a contar otro cuento. Pero vean. El barrio Arnoldo Alemán nadie lo muestra. Solo en este su canal nicaragüense. Nos hemos dado la tarea a grabar esas calles que son terribles amigos. Son terribles. Y acá en su canal nicaragüense como les vuelvo y les repito. Grabamos tal y cual. Así como grabamos los lindos lugares de Masaya. Donde mucha gente trabajadora. Mucha gente emprendedora. Que tiene negocios bonitos, preciosos en Masaya. Hemos ido hasta San Juan del Sur. A grabar toda la belleza natural que tiene nuestro país. Y el potencial turístico que tenemos en Nicaragua es grandísimo. Nicaragua con una extensión territorial más grande de Centroamérica. Otras personas comentan. Pero su economía no está bien. Y yo digo que la economía no solo acá no está bien. Sino en todo el mundo. Muchas personas aún de Estados Unidos. Me han dicho que la situación allá no es muy agradable. Mientras a otras personas les hacen creer. Que allá pues la situación es muy fácil. Y no es así amigos. A veces decían que en Nueva York. Es una de las ciudades. Y viene un comentario. En Nueva York una de las ciudades que es muy difícil. Vivir. Los salarios son. Son de viaje. ¿Cómo les puedo decir? Poco. Lo que gana la gente. Y trabajo pesado. Y que a veces ni les alcanza para pagar. Los alquileres. Y bueno es muy difícil. Es muy difícil. Dicen que se ganan 1200 dólares. Y les alcanza apenas para pagar. El alquiler. La vivienda en Nueva York. Que es un lugar caro para vivir. Y que se gana poco. Para todos aquellos latinos. Que van a trabajar a Estados Unidos. No crean. Que allá van a comer chocolate todos los días. O Burger King. O McDonald's. Es dura la vida. Es dura la vida ya. Así es que. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Saludos a Victoria. Saludos a Ronnie Alejandro. Saludos a Jesús Martínez. Saludos a Socorro Martínez. Saludos a todos mis amigos. Roger Quintero. Saludos a Néstor Aguilar. Elías López. Saludos a toda Dector Guay. Gracias por estar en este canal. Recuerden dejar su comentario. Y qué opinan de estos barrios. En Managua, Nicaragua. Si seguimos hacia el norte. Salimos a la carretera Panamericana. Nos despedimos acá en el barrio La Quintanina. Recuerda compartirlo. Y suscribirte al nuevo canal. Que te voy a dejar un enlace en este video. Nos vemos.